No está en creer que no es mi vida Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo nada más voy a pedir Que se han tirado al día más de verlos Quiero saber hoy mi vida Fue desde el momento en que matiste Dime si te has sanado mi herida Si eres feliz como distante Ven y no la verdad que te irá a verte Que no me daría Dios que te irá a verte Ven y no la verdad que te irá a verte Fragas el intento por olvidarte Reciclame estar a vivir sin ti Pero llegaste Quiero que me traje con tus felicidades Como el que te quiero hacer la vida Fragas el intento por olvidarte Fragas el intento por olvidarte